Música Hola que tal queridos youtubidentes, yo soy Gessab y estamos de vuelta con Immortal Phoenix Rising En el video anterior hicimos una cacería de ambrosias y mejoramos la salud dos veces en el mismo episodio Y hoy vamos a hacer un par de misiones más Me metí a ver eso de Ubisoft Connect, que sale luego cuando haces algunas cosas Y me dieron unos premios, bueno no unos premios, me dieron recompensas por cumplir misiones Como matar tanto cierto número de minotauros, de jabalís y así Y que creen, pues me dieron rayos de Zeus Así que ya puedo mejorar mi stamina otra vez Me faltaban cuatro y me dieron justo esos cuatro Y nada más me metí a la página y me dijeron te dieron esta recompensa Y ya que entré al juego me dijeron que lo habían agregado a mi inventario Creo que también me dieron algo para las pociones Vamos a ver si es cierto Sí, me dieron un frigo de las Bueno, de una vez voy a hacer estas Ya puedo mejorar este Para que me dé todavía más defensa Y luego está todavía más defensa ¿Qué es esto? Y vamos a hacer este que me da salud Con cada golpe cuando tengo la poción activada Bueno, entonces el plan para hoy Bueno, para ahorita Quiero hacer estas dos Estas misiones que se dieron de Es de matar a unos malos cerca de unas granjas Y luego aquí hay Una de tártaro Ah no, pero Es que iba a ser las de tártaro Porque no tenía rayos Pero con esas me dieron Pero no voy a hacer esta de tártaro Porque así me puedo teletransportar a esta zona Porque está lejísimos de todo lo que se le transporta Bueno, lejísimos Pero está la estatua Pero no hay nada acá Y ya que estamos aquí al lado Pues ya hacemos A lo mejor vemos si hay algo aquí Porque está como vacío Hacemos este cofre de acá Le voy a marcar de una vez Y vamos a hacer la siguiente historia Para avanzarle un poquito Así que los veo cuando estemos cerca de aquí Bueno, y estamos aquí justo enfrente De donde hay un Un acertijo de esos de frescos Ay, mamacita Ay, es una pared ¿Cómo entro? A ver, si no encuentro cómo entro rápido Me voy a la fregada de aquí Que por cierto, estoy grabando ahorita Son aquí en donde vivo Son, pasa de la medianoche Y dije, perfecto Ya está todo en silencio Todo es paz Y hay un estúpido perro del vecino Que está ladrando y ladrando Así que si se sale el micrófono Pues es eso Pues bueno, amigos Ya le di toda la vuelta a esta cosa Y no sé cómo se entra Tal vez por arriba O si tengo que hacer tacos antes Pero No quiero perder más tiempo Así que vamos a Esto que es Destruirlos Destruir Bueno, vencer a los monstruos Ay, un cofre Vencer a los monstruos Que están cerca de las granjas Pero antes voy a agarrar este cofre Que está aquí para tomarse Solo hay un jabalí ahí ¡Ah! Bien Gracias Pues que pues Si solo es para agarrar Para agarrar un cofre Sin hacer nada Bienvenido Según yo me dieron No me dieron cristales O me dieron muy poquitos cristales En las recompensas Esas de Ubisoft Connect Pero bueno Pues ya estoy aquí ¿No? Desde diferencia de las criaturas Que están Como plaga En las Granjas Pues ya lo hice Estúpida cosa Pues no sé a qué criatura Se refiere Porque ya maté una Si no pasa nada Pero aquí hay un cristal Y aquí está Como muy ¡Ah! Con razón Ya estoy entrando A otra zona Dije ¿Por qué está como gris? Pero no quiero traer ahorita Lo que quiero es encontrar Esas estúpidas criaturas ¿Qué dice esta madre? Este Es que no No encuentro Había unas ¿Serán estas así como? O sea No monstruos Sino estas Por ejemplo Estos jabalís ¿Serán? ¿Qué? ¿Por qué habló Thanos? Digo Thanos ¿Por qué habló Tifón y no hizo nada? No comprendo Así que pues A la goma Voy a hacer La bóveda De tártaro Que tenía pensado Bueno Miren En esta islita Que no tenía nada Descubrí Una lira pequeña Y otra ambrosia aquí Así que pues Voy a agarrarlas Hay un cofre aquí Bueno Bueno Según yo Ambrosia Estamos acá Bueno Ya que estamos aquí Vi este de Odiseo Haceis Revolve a la Returned a Itaga Haceis Haceis Was Overrun With suitors Wanting his wife And his throne Hey I get it So Penelope Offer the contest String her husband's bow And shoot an ant Twelve axes ¿Qué? No lo hice bien Gracias Ha regalado ese todo el recto A ver, voy a cambiar mi hacha Para que combine con mi armadura Quiero... ¿Cuál es la que tengo puesta? ¿Queda esa o queda... O esta? Esta queda más Ya vi la ambrosia, está acá del lado de las... De Efesio O Efesto Bueno, ya está, se me olvidó Ahí está, en la arriba de la chimenea Collect Y allá arriba hay un cofre de pelear Así que vamos por él ¿Qué pasó? ¿Ni hice nada y se murió? ¿Qué? Ah, se mataron mutuamente ¡Qué besos! Ah, esos loquillos ¡Mueres! Se me acabó la estamina rapidísimo Creo que fue porque le hice un poder y le fallé ¿Qué? ¿Por qué? ¿Falta uno? ¿No? ¿Qué me falta? ¿Qué rayos? ¿Ya? Nada que vería ni había malo ese estúpido juego Nuevo visual La, la, la Bueno, es que podré cambiarlo porque ya no me queda el arco Dale, este me queda más Aquí abajo hay una lira Ok, la, todo hay malos en esta vida Ok Así nomás hago estos dos y ya Vamos a tener un poco más de De reto ¿Eh? Ah, mira esta columna ¡Uy! Estaba esta pared ahí Bueno Bueno, era aquí Pero pues ya lo hice Creo que ya es la última lira De esta región 1, 4, 3 Ay, qué fácil están 1, 4, 3 Ahí está la ambrosia 1, 4, 3 Yo creo que si esta era la región que iba a tener que haberse hecha como la segunda O la tercera Pero De todas formas Resultó mejor Así estoy batallando menos Bien Según yo ya solamente me faltan Cuatro ambrosias o algo así Para Que me den otra de salud Bueno, voy a hacer la bóveda de tártaro Para tener a donde teletransportarme aquí Pues ya la quité Yo me confundí Oh, esa es la que quiero hacer Pero creo que es parte de la historia Bueno ¿Qué tengo que hacer aquí, hombre? Talón de Aquiles Repara la estatua de Aquiles ¡Ay, Aquiles Castro! Aquí traigo tu taloncito, papá Bueno, pues La bóveda que quería hacer Es parte de la historia Así que pues vamos allá Mmm, dos calaveras Dos calaveras Dolos, chingas de dolos Con desastres Con consecuencias Pero sí La willa de mortales No debería ser underestimada No debería ser No, 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 no. Ah, era para matarlos algo así o que? Me hace falta también de Beluchos. Si el rey se derrotó a Achilles, mucho antes de que ese arro pierce su hielo mortal, Prometheus. Pero su coragem y determina se continuaron. A ver ahora qué. Gracias. Ay, por el otro lado. Cristales, nuevo visual, sí, sí, sí. ¡No! Después de estudiar dos de los héroes, la cabeza de Phoenix estaba nadando con sus historias. Se encontró admirando la estatua de Achilles. ¿Quién no lo haría? ¡Vale a él! Mira a él. Hola, Achilles. Debería haber aprendido mucho en tus aventuras, ¿eh? O tal vez que no tienes que aprender nada. Las personas como tú y mi hermano. Tal vez que solo tienes que hacer. Bueno, y lo hago si no es fácil. No eres perfecto pero mira todo lo que ha hecho. Y el link de Athena guiando. Gracias, amigo. Buenas conversaciones. Voy a seguir intentando. ¿Ves a ver esa hiela? Que la hiela es grande y la hiela es pequeña. Pequeña es grande y grande es pequeña. Uno, cuatro, tres. Muy bien. Creo que está fácil para aprendérmelo. Oiga, pero estaba viendo que, según yo, ya... Aquí ya no hay más. Pero en este mapa... ¿Dónde estaba? ¡Ah! Es que esta es la hiela pequeña que se me pasó en la primera área. Pues voy por ella para acabar de una vez con las hielas pequeñas de esta de... De la primera que hicimos de Afrodita. Es aquí, pero... ¿Cómo...? ¿Qué hago? ¡Ay! Hay unos malos. Si los había visto. De un golpe, papá. No, no, no. No, no, no... Oh. Ah... No, no. Ah, no, son tres No, estaba aquí abajo del agua Falta uno Tal vez está por aquí Ahí está Bien, la última lira que nos faltaba de aquí ¿Qué es eso? Está rarísimo ese Uno, tres, dos, cuatro, dos, uno Uy, tan difícil Uno, tres, dos, cuatro Dos, uno Uno, tres, dos, cuatro, dos, uno Uno, tres, dos, cuatro Dos, uno Amigos, les digo que como salgo Estuve como, pensé que me había vuelto loco Porque ya tengo la canción De la lira y no encuentro La lira grande en el mapa No sale de ninguna Zona, solamente sale esta ¿Y yo qué rayos está pasando? Me metí a internet y resulta que es un error del juego Que de repente las liras grandes se desaparecen Nada que ver Yo sé que tienes que volver a cargar el juego A ver si es cierto Así que me voy a tener que grabar No, estúpido Voy a tener que grabar Y volver a cargar el juego A ver qué pasa A ver, ya cargué el juego Me salí, volví a entrar Ah, ya apareció Nada que ver este juego O sea, una compañía tan grande Y que haga estas estupideces Uno Tres Dos Cuatro Dos Uno Ya dame mis malditas monedas Llevo grabando mil horas Todo porque Por esa estupidez Todo para dos monedas de carot Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar este video En el siguiente haremos una más de las Misiones de la historia Voy por la última ambrosia Y otro que otro cofrecillo por ahí en el camino Así que Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Bye bye Vanna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!